Yo soy Noé Karolí, tengo 23 años y vengo de Atlixco, Puebla. Mi experiencia en la primera etapa fue muy agradable, conocí mucha gente, me la pasé increíble. Mi voto es sí, sí. Mi voto es un súper sí. Gracias. Para mí fue una sorpresa recibir los tres sí de los jueces, porque realmente yo lo hago porque me gusta, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitir ahí. No esperaba que les gustara, ahora con lo que traigo, pues espero que les guste. Voy a dar lo mejor de mí. A mí me gustaría pasar a la semifinal, porque yo tendría que exigirme más. Creo que eso es lo que necesito, que me motive y para que explote, para que crezca totalmente. Noé, primero un gran abrazo. Te deseo todo lo mejor porque tú eres mi gallo, ¿eh? Tú en las audiciones me gustaste mucho, se me fue el botón dorado, la verdad, te soy sincero. Pero bueno, ya estás aquí en la selección de los jueces. Pues sí, ya ahora nos toca convencerlos para el botón dorado, ¿no? Sí, el botón dorado, lo que sea. La neta, tu talento es maravilloso, tu preparación, no estés nervioso, todo va a salir muy bien. Disfruta el escenario, sonriente, y esto que haces es increíble y lo tienes muy preparado. Yo confío en ti, ¿vale? Bienvenido. Hola, Noé, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto verte. Igualmente. Cuéntale a la gente en casa, ¿qué haces? Yo soy Noé Carolin, tengo 23 años, yo hago un número de mastil aéreo. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer el número de mastil aéreo, tengo otra temática, diferentes elementos más fuertes, y pues nada, espero que les guste. Noé, estamos aquí esperando que nos sorprendas, el escenario es tuyo. Gracias. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te pasó? Me angustio mucho, la verdad, me pongo mal, sufro a la vez que me impresiona. Te tengo que preguntar algo, ¿cuántas veces te has caído para lograr lo que ahora puedes hacer? Realmente, lo necesito saber. Bueno, nivel de piso, me he caído bastantes veces, sangrado, de todo, ¿no? En escena, por no cuestiones mías, sino del aparato, que no son óptimas, me he caído tres veces. Porque la gente ve ahora esto tan maravilloso con una historia, con una performance, y no sabe quizás todo lo que tuviste que pasar para llegar hasta aquí. Te felicito, la verdad, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Me encantó y buena selección de la música. Horacio. Querido Noé, lamento mucho decirte esto, pero a mí no me gustó. Claro. Te voy a explicar por qué. Sí, sí, sí. Tu habilidad es indiscutible. Sí. Las figuras que logras son espectaculares. Claro. Pero el celular, la rosa, los acentos, o sea, toda la historia que quisiste contar me pareció cursi y trillada, lo cual fue en detrimento de tu actuación. Claro, claro. Gracias. Gracias. La verdad, estuvo increíble. A mí me gustó mucho. Gracias. Sí, quítate esos props, como dice Horacio, que nada más vienen a estorbar y, pum, atacar lo que sabes hacer y directo al acto, ¿no? Perfecto. Sí, los props tal vez podrían ensuciar un poco, pero lo que tú haces, pues a mí se me olvidan los props, la verdad. Pero sí me gustó, por ejemplo, cuando hizo que iba a azotar el celular. Te preocupaste. Me preocupé y vi, ay, no lo azotó. Y lo hiciste muy elegante. Eso sí me gustó. La flor después sí me estorbo ahí arriba, pero después de todo lo que haces, me vale gorro, la verdad. Felicidades. Tienes un trabajo muy bonito. Mucha suerte. Nos vemos al ratito. No se ve. Tienes un trabajo muy bonito. Gracias.